¿Cuál es su nombre? Yo soy Marta Yolanda Hernández ¿Y su cargo? Yo soy funcionaria profesional de la gobernación de Tolima ¿Y en qué parte de la gobernación trabaja? La Secretaría General ¿Cómo le pareció el taller de gobierno en línea? Pues me pareció interesante porque es una aproximación de la ciudadanía, de los funcionarios en este caso, a esa estrategia que está liderando el Ministerio de Comunicaciones Digamos ya como ciudadana, ¿qué aplicabilidad le ve en su vida? Pues facilitar el acceso del ciudadano al Estado, hacer más fácil la consulta, conocer el Estado de manera más táclica, más fácil, sin tantas filas, por ejemplo Digamos, ¿usted había realizado, o sea, ya conocía gobierno en línea antes o...? Pues, conozco un poco porque estamos precisamente en la gobernación, que es el interés de la cantidad, avanzar en esa política, en esa estrategia que tiene el gobierno Estamos trabajando, estamos en unos talleres de capacitación y eso yo creo que nos facilita, nos da una información más cercana a esa estrategia ¿Cuál fue el servicio que más le gustó, digamos, de los que vieron el taller? Pues, a mí me parece que todos son interesantes porque desde el perfil o desde la perspectiva que tengamos, bien sea como ciudadanos o empresarios o servidores públicos Que es lo que a nosotros más nos interesa, por lo menos en este momento, ¿no? Pero el de los trámites que vieron hubo... Ah, los trámites interesantes que podamos saber si tenemos multas, los conductores, cómo está nuestra situación de antecedentes disciplinarios Podemos también acceder a información de entidades que se relacionen con la familia en el caso de ser simplemente como ciudadana actual O la normatividad que nos interesa a nosotros para el desempeño Ok, bueno, muchas gracias Bueno, a ustedes, gracias